¿Qué tal amigos de Zona Franca? Buen jueves, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este momento. La violencia contra las mujeres en Guanajuato no cesa. Tan solo en 24 horas, 7 mujeres fueron asesinadas. El cuerpo de uno de ellas quedó expuesto y colgado en un puente. De acuerdo con el conteo que realizó Zona Franca, en al menos 14 hechos delictivos se atentaron contra la vida de 18 mujeres desde agosto a lo que va de septiembre. En el contexto de violencia contra las mujeres, se ha colecado a la entidad como una de las primeras a nivel nacional. Tan solo los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportaron que de enero a julio se contabilizaron 226 carpetas de investigación por homicidios contra mujeres. Un par de peatones durante la mañana de este jueves 15 de septiembre fueron atropellados en distintos hechos por unidades del Sistema Integrado de Transporte de las conocidas por sus ciudadanos como Orugas en el Boulevard Adolfo López Mateos. El primero de los accidentes ocurrió antes de las 8.30 de la mañana afuera del paradero Chichimecas, ubicado en el crucero de la vialidad mencionada, a metros de la avenida Paradera. El segundo hecho ocurrió alrededor de las 11.50 horas en el Boulevard Adolfo López Mateos y la esquina con el Boulevard Hilario Medina. El proyecto para construir el hangar para la carretera de Ingeniería en aeronáutica en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, mejor conocida como UPI, seguirá pausado por falta de recursos. La nueva directora del UPIJ, Rosa Hernández Soto, señaló que el proyecto tenía una ruta para concretarse hace tres años, pero por la pandemia los gobiernos federal y estatal destinaron el recurso a otros temas. La funcionaria federal recordó que hace tres años el proyecto tenía un costo total de 150 millones de pesos, pero ahora este monto podría ser superado. Que tengan felices fiestas patrias y yo les recuerdo que pueden estar bien informados a través de nuestras redes sociales o también a través de nuestros sitios sonafranca.mx Música Música